Ella no duerme, pensando en to' lo que le hice yo La rompí en ese colchón, ella siempre quiere verme Me grita cuando duro yo le doy, le meto compresión Lleva este pelo, ponete en posición y que vibre la habitación Yeh, 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 esta noche de rechura Yeh, 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 te gusta duro mami chula Lleva este pelo, ponete en posición y que vibre la habitación Yeh, 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 esta noche de rechura Yeh, 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 te gusta duro mami chula Yo sé como tú disfrutas, cuando te como la fruta Hasta que no ve el mojadero, no me le despego y se pone de puta Yo le doy como le gusta, por eso es que la tengo futra Soy el que la vendo conmigo, ella está segura Mami, tú sabes que yo quiero estar contigo Me gusta tu expresión cuando te digo Que me aprendo pero solo contigo Yeh, 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 yeh Mami, tú sabes que yo quiero estar contigo Me gusta tu expresión cuando te digo Que me prendo pero solo contigo Llévasetelo, ponete en posición y que vibre la habitación Esta noche de rechura, te gusta duro mami chula Llévasetelo, ponete en posición y que vibre la habitación Yeah, 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 esta noche de rechura Yeah, 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 te gusta duro mami chula Y si tú quieres de maldad, te guarda de maldad Olvídate que eso va pa' allá Y si tú quieres vamos allá, que te paso a buscar Donde quieras te la voy a echar Ella no duerme, pensando en todo lo que le hice yo La rompí en ese colchón Ella siempre quiere verme Me grita cuando duro yo le doy Le meto con presión Llévasetelo, ponete en posición y que vibre la habitación Yeah, 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 esta noche de rechura Yeah, 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 te gusta duro mami chula Llévasetelo, ponete en posición y que vibre la habitación Yeah, 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 esta noche de rechura Yeah, 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 te gusta duro mami chula Cuando la inteligencia vence el orgullo Predomina el amor Amor Es parte de tu rubio lindo El mayor Clásico de los clásicos Me fui en película ¿Cuál es la misma que se llama la inteligencia vence de la inteligencia vence de la inteligencia vence de la inteligencia vence de la inteligencia vence? Oh, yeah, yo me lo 17 to 6 a 12 a 12 a 12 a 12 per centímetro